En este video vamos a hablar de Motion Control. Hola, yo soy Leonardo Castañeda, especialista en PLC, SCADA y Motion Control y este es otro de sus videos de Logic Boss, que es pues el control de posición y movimiento ya llevamos tocando por ahí el tema en varios videos anteriores si tienes duda pues por ahí te vamos a dejar los enlaces para que los veas el Motion Control surge de algo bien curioso que es la necesidad de ir rápido pero preciso que pues según la física cuántica de hecho creo que ni se puede pero pues esos son otros temas y los ingenieros son diferentes a los físicos por ahí entonces el Motion Control básicamente es la teoría de control, de movimiento ¿qué quiere decir esto? que involucra todo, o sea todo, todo, todo no sólo el motor o servomotor, aquí vamos a poner el motor, servomotor, motor a pasos sino que también involucra su driver de control, driver de control, ¿sí? su controlador principal que por ejemplo puede ser un PLC bueno aquí vamos a dejarle nada más un cable, no sé por qué le puse obviamente un HMI que pueda ser el panel del usuario y todos los periféricos, o sea el Motion Control es todo, no nada más es el motor es todo, todo, todo lo que tú necesitas mover rápido y preciso ¿qué quiere decir esto? que el Motion Control al no ser sólo este motor puede ser un sistema de motores, ¿sí? un sistema de motores, de varios, de varios motores ¿y qué pasa? que ¡ah! yo no puedo conectar este motor al mismo driver de manejo no, no puedo, ¿sí? aquí no puedo, no puedo hacer esto cada motor normalmente tiene su propio driver pero si por ejemplo estos motores tienen que estar funcionando en conjunto o sea imaginemos esto, este motor mueve el eje, este mueve el eje Y y este mueve el eje Z si yo quiero, por ejemplo en un plano así cartesiano moverme de aquí, de mi origen, acá yo necesito moverme en X y Y obviamente yo no puedo hacer esto porque yo me quiero mover lo más rápido posible entonces ambos ejes tienen que trabajar en conjunto para desplazarse así ahora imaginemos lo 3D que yo ya no nada más quiero que mi brazo haga esto sino que quiero que mi brazo haga esto esto ya es una interpolación, así se le llama ya estoy moviendo 3 ejes a la vez ¿existen más interpolaciones? por ejemplo yo me quiero mover de aquí a acá pero aquí tengo un objeto entonces lo tengo que esquivar puedo hacer una interpolación circular así entonces si se fijan me estoy moviendo en X y Y pero ya con un ángulo, con una curva estoy haciendo esto ¿qué más puedo hacer? pues con un robot y motion control yo ya puedo hacer lo que un brazo humano un brazo humano logra de pronto maravillas o sea por ejemplo el hecho de y voy a agarrar esto de ejemplo el hecho de poder poner algo en tu mano así y estabilizarlo es algo que exige muchos ejes trabajando en conjunto entonces eso es el motion control básicamente el hecho de que todo esto vaya conectado a un solo PLC que tú aquí le puedas decir ah me vas a hacer tal movimiento y que todos trabajen en conjunto para lograrlo eso es el motion control en resumen de forma rápida les digo es todo no nada más los motores no nada más el motor y es muy complejo de pronto de hacer hay cosas que lo facilitan como drivers ya dedicados o sea drivers dedicados que tienen esto que se llama redundancia que entre ellos están comunicando para decir oye yo estoy en tal posición oye pues yo estoy en esta ah pues hay que movernos así para lograr tal posición entonces es algo muy muy complejo de ahí surgen tecnologías como lo es EtherCAT como lo es CANOPEN y demás protocolos obviamente pues los demás protocolos también muchas veces se ocupan para motion control aunque no es lo más recomendado en otro vídeo vamos a ver un poco más sobre protocolos de control de movimiento y obviamente EtherCAT que es la estrella ahí muchísimas gracias por habernos visto de nuevo no olviden suscribirse y darle like lo que es el vídeo en el próximo vídeo happy no un próximo vídeo relacional para